En la mañana de ayer comenzamos el restablecimiento de la unidad, una vez que se cayó el sistema eléctrico la tarde-noche anterior. Y bueno, transcurrió durante todo el día el proceso de puesta en marcha, ya en horas de la noche, cuando fuimos a hacer el proceso ya de conexión de la unidad a la isla de la parte central, que fue creada en la parte central. En ese momento, cuando procedimos a excitar el generador, ahí nos ocurrió un fallo. Cuando fuimos a revisar el fallo, efectivamente había una afectación, había un daño en el sistema, en uno de los paneles. En estos momentos nos encontramos en proceso de revisión, de diagnóstico, y luego se determinará cuál va a ser el próximo paso, las acciones a seguir para el restablecimiento de este sistema. Hasta que este sistema no esté listo y disponible, no podemos sincronizar, tampoco podemos estimar tiempo de solución, porque estamos precisamente en el proceso de desarme y de diagnóstico de los afectados en el panel.